Ha sido dictaminado procedente mandar llamar al contador público Mario Ricardo Simbrón Telles a ocupar el cargo de comisionado propietario del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado. Lo anterior, en virtud de que actualmente se encuentra a Céfalo la titularidad que en su momento ocupara el comisionado Camilo Fallat.